Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Noche. Cindy Regidor estará de regreso en este programa el miércoles 22 de septiembre. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 302.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección, Daniel Ortega, para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Exigimos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles del chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres sin Ortega y sin Murillo. Hoy se celebra en Nicaragua en silencio el Día del Empresario bajo un clima de persecución contra la libertad de empresa y de criminalización de la participación cívica de los empresarios en demanda de elecciones libres. Los empresarios José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del grupo Banpro Proamérica y el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, se encuentran detenidos y acusados por la Fiscalía, los dos primeros por presuntos delitos penales de conspiración y el tercero por presunción de lavado de dinero y defraudación aduanera. Igual que los más de 150 presos políticos, estos tres empresarios son inocentes y deben ser puestos en libertad y llamamos a las cámaras empresariales y a todos los productores y empresarios del país a demandar la libertad de todos los reos de conciencia. Hoy también se celebra el Día Internacional del Periodista, mientras en Nicaragua los periodistas son perseguidos, encarcelados y criminalizados por ejercer su profesión y el derecho a la libertad de opinión. Esta noche conversaremos con Mildred Largespada, periodista experta en redes sociales, y con Margin Pozo, esposa del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, que hoy cumple 79 días en la cárcel del Chipote. Y está siendo acusado de presunta conspiración, igual que el periodista Miguel Mora y el comentarista político Jaime Arellano, todos detenidos. Y en general, todos los presos políticos están siendo acusados por ejercer la libertad de opinión. Conversaremos sobre la condición de los reos de conciencia con Gilma Erdocia, esposa del doctor José Palé, preso político de la Coalición Nacional con 92 días en la cárcel, y con Peltier Barahona, hermano de Suyén Barahona, presidente de UNAMOS, que tiene 88 días en la cárcel del Chipote. Tendremos una entrevista con la doctora María Asunción Moreno, especialista en derecho penal, miembro de la Alianza Cívica, ahora en el exilio, sobre las audiencias judiciales que se están llevando a cabo en las cárceles. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La Fiscalía de Daniel Ortega acusó al escritor Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura, por los presuntos delitos penales de incitación al odio y la violencia. El Ministerio Público acusó a Ramírez de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a través de la Fundación Luisa Ramírez Mercado, promotora del reconocido Festival Centroamérica Cuenta, que reúne a importantes escritores y artistas de Iberoamérica. La Fiscalía ordenó la detención del autor de la novela Tongo Lele no sabía bailar y el allanamiento de su vivienda, y le vincula con presuntos planes de desestabilización de la buena marcha del país y de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Organización Panamericana de Salud señaló este miércoles 8 de septiembre que la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua sigue a niveles muy bajos. El director en emergencias de salud de la OPS, el Dr. Cirugarte, insistió en que la organización no ha recibido la información oficial necesaria para hacer un análisis del comportamiento de la pandemia. La información que recibimos de fuentes no oficiales indican que hay un incremento de casos y un incremento de fallecidos, de tal manera que en estas circunstancias debemos también resaltar que la vacunación en Nicaragua todavía está en niveles muy bajos y según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud, Nicaragua administró alrededor de 670.000 dosis de vacunas con unas 200.000 con un esquema completo de vacunación. La OPS aseguró que aún no reciben informes de las autoridades sanitarias nicaragüenses sobre la circulación o no de otras variantes del coronavirus. El MinSA informó el martes en su reporte semanal sobre la pandemia sobre 615 nuevos casos de COVID y en 17 meses de pandemia suman 12.000 contagiados y 201 fallecidos. El Ministerio de Salud ordenó distribuir entre la población tabletas de ivermectina como medicamento preventivo contra la COVID-19, cuyo rebrote ha incrementado los contagios, hospitalizaciones y muertes de las últimas semanas. La ivermectina es un medicamento antiparasitario no recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos como tratamiento para la COVID-19, porque en dosis altas puede ser tóxica para los seres humanos. El MinSA ordenó a los médicos entregarles a los pacientes con síntomas respiratorios o que tuvieron contacto con pacientes COVID-19, seis tabletas de ivermectina que deberán ser tomadas de tres en tres con una diferencia de 48 a 72 horas. El ente sanitario ordenó a varios de los ilais del país formar brigadas médicas para destruir casa a casa estas tabletas de ivermectina. La compra de ivermectina y de otras curas milagrosas contra la COVID-19 en Nicaragua es una práctica que ejecuta el MinSA desde el año pasado. Los contratos COVID publicados por el MinSA revelaron que entre las compras de medicamentos se incluyen hidroxicloriquina, lopinavir, ritonavir, interferón alfa y el avifavir. El hospital alemán nicaragüense se convirtió este martes en el primer centro exclusivo para la atención de casos de COVID-19 en el país. La demanda de pacientes obligó a las autoridades de este centro a cerrar las salas dedicadas a otros servicios médicos y disponerlas para la atención de casos COVID que rondan los 250 ingresos, confirmaron fuentes médicas a Confidencial. El alemán es uno de los 19 hospitales que el Ministerio de Salud dispuso para atender a los enfermos de la COVID-19 y en 2020 se saturó con hasta 300 hospitalizaciones según un reporte de Confidencial. El promedio de fallecidos por COVID en este país se cuadruplicó en las últimas semanas, al pasar de un promedio de cinco muertes diarias a mediados de agosto a 22 el fin de semana pasado. El relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, aseguró que no existe garantía para la libertad de prensa en Nicaragua, Venezuela y Cuba. En el foro La Prensa Latinoamericana Bajo Sitio, Vaca describió la situación en estos tres países como una política estatal de silencio que usa mecanismos sofisticados de censura con la participación del sistema judicial, la fiscalía, la policía y otras instituciones públicas de seguridad y justicia. Vaca explicó que todo el marco institucional no está a favor de derechos humanos y libertad de expresión, sino protegiendo esos mecanismos autoritarios. En el foro participaron los periodistas nicaragüenses Tiffany Roberts y Aníbal Toruño, quienes expusieron sobre la situación que enfrentan los medios de comunicación independientes en Nicaragua. Roberts describió la situación de los periodistas nicaragüenses como invivible, mientras que Toruño aseguró que ejercer periodismo en el país se convirtió en una sentencia judicial y en una sentencia de muerte, de cárcel o de exilio. La Policía Nacional presentó este miércoles 8 de septiembre a tres de los presuntos autores del asesinato de nueve indígenas nicaragüenses. La policía no se había referido a la masacre sucedida el pasado 23 de agosto en una mina artesanal del Cerro Pugna, del municipio de Bonanza, región autónoma de la costa Caribe Norte. Arguello Celsolino e Ignacio Celsolino fueron presentados como autores intelectuales y materiales de la masacre, mientras que Donald Bruno Arcángel fue presentado como autor de abuso sexual en contra de un adolescente presente en la escena del crimen. En el ataque también fue violada y asesinada a una mujer de 41 años. La versión policial no coincide con la de los comunitarios indígenas, quienes aseguran que fueron 13 los asesinados y que las mujeres fueron violadas por al menos 20 hombres. La policía señaló que están en búsqueda de Marvin Lacayo, Limbor Miguel, Tassiano Martínez, Ubaldo Miguel Barcio y Dionisio Robin Zacaría, supuestos implicados en la masacre. Según reporte oficial, la masacre fue por discordias por la explotación de oro. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos con Margin Pozo, esposa del periodista y preso político Miguel Mendoza, y con Mildred Larga Espada, periodista experta en redes sociales, para hablar sobre los juicios políticos contra los periodistas en el Día Internacional del Periodista. Margin, tu esposo, el periodista Miguel Mendoza, está cumpliendo hoy 79 días de estar preso en la cárcel del Chipote. ¿Cómo viste a Miguel en el encuentro que tuviste con él durante 30 minutos? Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad y, bueno, feliz Día Internacional del Periodista. Una fecha para mí, en lo personal, muy sensible, sobre todo por lo que está pasando relacionado a Miguel Mendoza. Después de 72 días en ese momento, hoy precisamente hace ocho días, tuve la oportunidad de ver a Miguel. Me sorprendió, ¿no?, que un día antes nos notificaron que podíamos visitarlo el día siguiente. No solamente hablo por él, sino por otros familiares. Y tuve la oportunidad el 1 de septiembre de conversar con él. Para mí fue un momento muy emocionante, después de no verlo tantos días, días de angustia, sufrimiento. La niña pregunta por él todos los días, entonces lidiar también con esa parte de hacer como psicóloga en casa. Y en el caso de él, no tener noticias de nosotros. También creo que estaba muy ansioso. Cuando lo vi, yo estaba muy nerviosa de no saber cómo lo iba a encontrar. Lo primero que él hizo fue abrazarme. Me abrazó, expresaba todo el amor que siente por nosotras. Y yo me sorprendí mucho cuando lo vi, porque se veía irreconocible. Miguel, el aspecto físico muy distinto al Miguel que yo vi salir esa noche de la casa. Me dijo que había bajado 20 libras y que los primeros días estuvo mal de salud. Miguel es diabético. Fue atendido, me dijo por el médico, que visitaba tres veces a la semana. Pues al médico, pero que ahora lo está visitando una vez a la semana. Bueno, me da gusto saber que está siendo atendido por un médico, pero él físicamente, Miguel no se ve bien. 20 libras menos se le nota. Parece realmente un adolescente, si lo ve su apariencia física. En la parte espiritual me comportó muchísimo haberlo visto animado, creyendo muchísimo en Dios, creyendo en que pronto va a salir, va a estar libre. Y lo más importante, que él me decía, yo soy inocente. Yo no he cometido ningún delito. Yo le decía, eso estamos claros todos. No solamente nosotros como familia, sino gran parte del país está claro de que vos sos inocente. No has cometido ningún delito. Publicar, compartir tus ideas, compartir noticias no es un delito. Así que estamos conscientes, le dije, de que vos sos libre. Entonces, en ese momento él me dijo, yo por eso estoy seguro de que voy a salir de aquí pronto, porque yo no he cometido ningún delito. Y realmente mostró mucha gratitud al saber de que ustedes como colegas periodistas no lo han dejado solo. Igual siempre han mantenido su nombre vivo en los espacios que tienen. Así que les manda muchas gracias y a decir que pronto va a estar en libertad y poder compartir con ustedes. ¿Está aislado en una cárcel o ha tenido compañeros en la celda? Los primeros días me comentó que estuvo solo, pero a partir de julio ya está acompañado. Y eso me da gusto saber que no está solo, porque imagínense, en cuatro paredes, viendo nada, sin poder leer. O sea, sí, sí, creo que es un tema que causa más depresión, pero sí está acompañado. Bueno, hasta el día que lo vi. Decía que Miguel dice que él es inocente, que no ha cometido ningún delito, pero ¿sabe él de qué delito lo acusan? ¿Qué le preguntan los interrogadores en la cárcel? Sí, me comentó que lo han interrogado de manera frecuente, porque yo le preguntaba que si lo habían lastimado, porque uno hace la preocupación que tiene como familiar. Pero me dijo que no lo han lastimado, gracias a Dios, o al hace así. Que sí, estaba enterado de la acusación, porque ellos tuvieron una audiencia preliminar, en la cual no fue invitado el abogado defensor. Y sí está claro que está acusado por el delito de conspiración para cometer menoscabos a la integridad nacional. Y él me lo dijo, yo ya estoy enterado, pero vos sabes, me dice que yo no he cometido ningún delito. Entonces le digo, estamos claros, estamos esperando que esto se solucione pronto. La audiencia de Miguel fue el lunes, este lunes 6 de septiembre, sí fue notificado el abogado, y fueron pues para hacerlo ya de manera formal y presentar las acusaciones que ustedes ya quizás han podido leer en diferentes plataformas. Mildred, las presuntas pruebas que ha presentado la Fiscalía contra Miguel Mendoza, y también contra Miguel Mora, y contra Jaime Arellano, y otros de los detenidos, que están acusados por este delito de conspiración, se remiten a sus opiniones en redes sociales, en Twitter, algunos retweets, o sea, reproducciones de otras informaciones y opiniones. ¿Se puede encajar la libertad de opinión con el delito de conspiración? Lo primero que hay que decir es que Miguel Mendoza es inocente, y él no debe de tener nunca la duda de que es inocente. Tal y como Margin lo ha contado, la próxima vez que lo vea, decirle que todos sabemos que es inocente, y que las pruebas que tenemos es de toda su inocencia. Mira lo que pasa, Carlos Fernando, las redes sociales ofrecen una de sus herramientas, es la horizontalidad. Entonces, cuando todos entramos a las redes sociales, empezamos a comunicarnos horizontalmente con cualquiera, con los políticos, con otros usuarios, con periodistas, directores de medios, partidos políticos, y ahora el régimen quiere criminalizar esa horizontalidad. Eso no es un delito. Entonces, lo que hizo Miguel fue usar lo que las redes sociales ofrecen. Él retuiteaba, él le ponía contenido, escribía contenido. Lo que pasa es que tiene un talento para comunicar la política que trascendió y toda la gente empezó a seguirle. Miguel Mendoza es de los periodistas que ahora están siendo estudiados como un nuevo fenómeno de la comunicación política y las redes sociales, que se llama los periodistas que trascienden la marca de su medio de comunicación. Miguel trascendió, y eso es parte del talento natural de ciertos periodistas. En Nicaragua ocurre, ocurre con Amalia del CIR de la prensa, Lucía Pineda de 100% Noticias, que son periodistas que trascienden la marca de su medio Miguel es uno de esos, y no pudo rechazar el regalo que el público le estaba dando. Y es que el público miró credibilidad en su información, en sus comentarios, y eso no se puede rechazar. Ahora hoy es el Día Internacional del Periodista. ¿Qué repercusión ha tenido este juicio político contra Miguel Mendoza, y también contra Miguel Mora, contra el comentarista Jaime Arellano, que están siendo acusados por opinar, y otras personas que están en estos juicios en la opinión pública internacional? El caso de Miguel Mendoza está en todos los medios de comunicación, de todo el mundo, porque la categoría de periodista apresado por informar es una categoría de derecho humano, y la gente está apoyando a estos periodistas, a Miguel Mora, a Jaime Arellano, el caso emblemático que hace que la comunidad acoja esta noticia es el hecho mismo de que es un periodista que solo estaba informando. Y la información la necesita la gente, entonces la gente como lectora, como audiencia, como público, se siente siempre como solidarista, en solidaridad cuando apresa algún periodista. Está todo el mundo condenando al régimen de Ortega. Margin, Miguel es un periodista joven, pero también es un veterano, cronista deportivo, ha hecho una larga carrera en doble play, lo hemos escuchado muchas veces en doble play, en la televisión, escribiendo sobre deporte, y además opinando sobre diferentes temas, no desde que estalló la crisis de 2018, sino desde siempre. ¿Alguna vez Miguel pensó que podía ser objeto de persecución, de represalia, simplemente por hacer lo que siempre había realizado, es decir, hacer periodismo y opinar? En ningún momento, realmente, bueno, Miguel es conocido igual con su trayectoria como cronista deportivo, más de 20 años, y después de 2018, se convirtió igual en uno de los comunicadores con más seguidores en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, jamás se imaginó, de hecho, Carlos, que esa noche, la última publicación fue mostrando igual el apoyo hacia usted, con todo lo que estaba sucediendo, y él estaba preocupado, él jamás se imaginó de que le iba a suceder algo, porque él me decía, yo soy un cronista deportivo, comparto información de política, pero yo no soy un aspirante político, o sea, yo no estoy aspirando a nada, ni siquiera, crearon de hecho una campaña de odio hacia él como 15 días antes, donde igual pedían simpatizantes pues que cárcel para Miguel, y no solo para él, sino para otros miembros del programa, donde él laboraba, y él me decía, no me preocupo, porque es que yo no he hecho algo malo, o sea, yo no estoy cometiendo un delito, yo lo que estoy haciendo es comunicando, informando, y eso realmente, pues todos lo sabemos que el artículo 30 de la constitución política claramente dice que los nicaragüenses tenemos derecho a expresarnos libremente, entonces él estaba realmente pues seguro que no le iba a suceder nada, porque es inocente realmente, jamás imaginó que quizás pues sus publicaciones iba a causar alguna molestia, y eso pues él se confió en que no le iba a suceder nada, la familia de Miguel estaba con mucho temor y le decía de que quizás pues que saliera del país, pero Miguel jamás pensó salir del país. Yo recuerdo esa noche cuando se estaba ejecutando el allanamiento de mi casa, bueno, yo no estaba ahí, yo estaba resguardado en mi libertad, igual que mi esposa, y yo vi el mensaje de Miguel y le agradezco profundamente, él estaba pendiente con su solidaridad, como estaban muchísimas otras personas sobre ese hecho, pero bueno, eso no es un hecho criminal, es decir, se está llevando a cabo el allanamiento de la casa de otro periodista. Exacto, yo estaba, bueno, yo estaba con él, y estábamos sentados en la casa y entonces él asustado me dice, fíjate que en este momento está sucediendo esto. Él se sorprendió mucho y bueno, él me dijo, posiblemente vengan por mí porque alguien le hizo un comentario a él en las redes y él puesto como una alerta. Pero sí, pues a su pregunta, él no realmente nunca pensó que iba a pasar por esto porque él me decía hay periodistas en Nicaragua más relevantes en nombre y en lo que hacen que mi persona. Así que me dice, yo no me considero un periodista importante porque mi fuerte ha sido la crónica deportiva, no lo que yo hago y realmente pues Miguel lo hacía por convicción, por amor a Nicaragua. Soy testiga que jamás, jamás lo hizo por otro interés, sino que él cree muchísimo en el periodismo y él lo hacía convencido de que estaba comunicando y no estaba cometiendo ningún delito. Mildred, ¿qué impacto está teniendo esta acusación criminal, injusta contra el periodista Miguel Mendoza, contra Miguel Mora, contra Jaime Arellano en el debate público en las redes sociales en Nicaragua o los nicaragüenses en Nicaragua y en el exterior? ¿Hay un apagón de opiniones? ¿Tiene esto una repercusión de fomentar el temor, la autocensura o se mantiene, se preserva la libertad de opinión a pesar de estas amenazas? Lo que sucedió con Miguel, lo primero que ocurrió fue una ola de solidaridad con él, se miró en todas las comunidades, tenía, incluso, tenía seguidores en comunidades no necesariamente que hablan de política, de la crisis sociopolítica, comunidades de jóvenes que lo seguían. primero fue una solidaridad, después fue como empezaron a poner contenido de mucho enojo por la injusticia, porque sabían, todo el mundo sabe que es una injusticia y como todos son usuarios de redes sociales, se empezaron a quejar de, y de, ahora solo por compartir a un futbolista me van a criminalizar, empezaron a expresar enojo, después lo que ocurrió fue como el régimen de Ortega pues está desarrollando una política de terror y amenazas, entonces la gente empezó a comprender que tenía que cuidarse el contenido que ponía en las redes sociales y pasó una etapa muy, muy, una etapa breve en la que la gente empezó a, como a silenciarse y a mí me llamó mucho la atención ese silencio porque decía ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y tuve que medir y monitorear muchas cuentas y entrevistar a gente y luego como después de esa etapa aparecieron otra vez que, es decir, cada quien con cuentas nuevas, anónimas que no significa que sean cuentas falsas porque las cuentas falsas son de gente que las abre para emitir contenido en impunidad sino las cuentas anónimas son gente real, yo las he verificado algunas por lo menos a las características de cada comunidad y y continuaron emitiendo contenido este este fenómeno que que ha provocado es algo así como un desafío al régimen para decirle no nos vas a pillar ni tampoco en las redes sociales nos vas a pillar y es muy importante porque la gente tiene esa fuerza desde la fuerza que Miguel Miguel Mendoza ofrecía a sus seguidores que él nunca se cayó quiero quiero decir algo sobre lo que dijo Margin que él no se miraba importante y eso y yo conversé con él y me dijo lo mismo a mí para qué si yo no soy importante y ahora le está pasando la metáfora de que el cisne blanco no se daba cuenta de su belleza porque ahora cuando estamos analizando el caso de Miguel nos damos cuenta de que tiene un enorme talento para comunicar en las redes sociales que hizo conectar a la gente le ofreció la credibilidad y entonces él no se miraba importante pero la gente ya lo estaba mirando importante Margin ¿cómo valoras la reacción nacional en el país y la reacción internacional a la acusación contra Miguel a este juicio político y la expectativa que tienen los familiares en relación a la recuperación de su libertad yo agradezco muchísimo y como lo manifesté al inicio muchas gracias a todos los colegas igual por siempre mantener el nombre de Miguel Mendoza en la agenda la agenda del día bueno vi muchas publicaciones tanto en los medios nacionales como internacionales sobre la acusación y sin duda todos sabemos que son acusaciones que realmente no tienen fundamentos sobre todo si nos basamos en la constitución política de nuestro país la familia de Miguel igual pues todos estamos tristes con esta situación no es de menos pero tenemos fe realmente somos personas creyentes en Dios estamos confiando en que Dios va a hacernos ese milagro que tanto esperamos en que Miguel esté pronto con nosotros sobre todo Alejandra nuestra hija de 7 años espera a su papá todos los días ella llora por Miguel y a mí me parte el corazón cuando me dice mamá yo no me puedo dormir yo quiero ver la carita de mi papá para poder dormirme y realmente eso para mí ha sido muy duro o sea no solamente poder lidiar con todo esto que nos está sucediendo sino cómo explicarle no a una niña aunque yo sí conversé con ella sobre la situación de su papá porque llega un momento que hace muchas preguntas y uno ya no sabe ni qué responder pero ahora ella llora porque dice que será que su papá va a pasar con ella a Navidad o sea y qué le puedo responder a una niña de 7 años o sea ha sido muy difícil pero sí estamos confiando en que Miguel va a estar pronto con nosotros porque Miguel es inocente Continuamos hablando sobre este tema con otros familiares de los reos de conciencia Elmer Rivas conversó con Gilma Erdocia esposa del doctor José Palé preso político de la coalición nacional con 92 días en la cárcel y con Peltier Barahona hermano de Suyén Barahona presidente de UNAMOS que tiene 88 días en la cárcel y esto fue lo que dijeron sobre las torturas en la cárcel de Chipote Gracias doña Gilma Erdocia y Peltier Barahona por conversar con nuestra audiencia Peltier este martes familiares de presos políticos brindaron una conferencia de prensa donde informaron sobre el estado de los reos políticos de los reos de conciencia y también denunciaron las violaciones a los derechos humanos ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran los reos políticos? La mayoría están aislados están en celdas separadas entre sí y hay algunos que están en celdas completamente selladas algunas mujeres particularmente están en celdas prácticamente selladas y están incomunicados no tienen acceso a noticias no tienen acceso a ninguna comunicación con el exterior lo cual agrega digamos al estrés de estar separados de sus familiares de no tener acceso el hecho de no tener un contexto de lo que está pasando afuera ni siquiera en condiciones digamos en estas condiciones particulares de crisis del virus entonces no tienen conocimiento de personas que estén en estado de salud grave afuera están sufriendo mucha incertidumbre en ese sentido también y la mayoría de las personas que han sido visitadas pues sus familiares han mostrado y nos han comunicado que están en condiciones físicamente un poco deplorables porque han perdido mucho peso y no están teniendo acceso a la luz solar suficiente y tampoco están teniendo acceso a sus visitas principalmente ustedes denunciaron que los presos políticos están siendo sometidos realmente a tortura que podría producir daños irreparables para sus vidas cuál es la situación particular de su yembarahona bueno la situación de mi hermana es que se encuentra aislada está en una celda sola y no tiene acceso a ningún tipo de noticia entonces ella está visiblemente más delgada ha perdido algo de peso sin embargo está está moralmente fuerte nos expresó esa fortaleza nos brindó ánimo principalmente porque nosotros como familia estábamos también muy preocupados por su salud estábamos muy llenos de incertidumbre por toda por todo el tiempo de sin verla entonces ella nos reconfortó y nos animó y aquí estamos constantemente visitando la sede de Chipote gestionando las visitas familiares gestionando el encuentro con su abogada y tratando de hacerle llegar los complementos alimenticios que a veces son aceptados por la policía nacional Doña Gilma ¿cómo se encuentra su esposo el doctor José Palé que lo logró ver casi tres meses después de su detención ¿qué le dijo el día que lo pudo ver? Mi marido ha perdido más de 30 libras de peso él me dijo que desgraciadamente porque yo le pregunté como me pidieron medicamentos nuevos que él no tomaba antes él no tomaba ni volaria ni la nitidina en concreto yo le pregunté qué pasaba que por qué le habían dado esos medicamentos entonces me dijo que sí que se los habían dado que parece que él al momento de comer devolvía la comida no la podía soportar de manera que le comenzaron le comenzaron mareos y problemas estomacales que entonces por eso le daban la ramitidina para protección estomacal y acidez y tal y para el mareo le daban volaria son medicamentos nuevos que jamás había tomado sus complicaciones que que llevó consigo son la presión alta el toma medicamentos para mantener la presión glaucoma diabetes apnea del sueño todos son problemas que en conjunto son difíciles de tratar para mantenerlo para mantenerlo en un estado sano en un estado bueno cualquier cosa que no se esté tratando bien puede producir un desenlace que no quisiera yo pensarlo siquiera pero ya lo vi y vi que está bien bien no pues bien en la medida de la de las posibilidades muy mal semblante muchísimo muchísimo está vivo está vivo muy triste básicamente me dijo que que por favor nadie sintiera odio que él no sentía odio alguno que este era un asunto político que eventualmente tenía que resolverse más bien es decir en lugar él no infundió ánimo a nosotros pero con una cara muy triste un semblante muy malo y mi preocupación persiste mi preocupación sinceramente persiste porque no es posible que en tres meses haya bajado más de treinta y tantas libras de peso eso ese bajón acelerado no es bueno el medicamento que él toma para sus padecimientos crónicos se los les han permitido ingresarlo sí ellos nos solicitan el medicamento en la recepción nos solicitan el medicamento no dictan al inicio nos daban unos papeles luego optaron por no entregarnos esos papeles sino por dictarnos por decirnos qué cosas es lo que están necesitando pero la verdad es que sí que me han pedido medicamento que estaba tomando y medicamento que no estaba tomando ha habido sus alteraciones en el tratamiento evidentemente no conozco la causa yo se la atribuyo definitivamente a la baja drástica de peso y a las condiciones en las que se mantiene en la plática me pareció que sí que estuvo algún tiempo aislado había un desconocimiento total de la situación actual del país había un desconocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo a su alrededor ni siquiera sabía quiénes habían sido capturados con posterioridad a él bueno yo insistí desde el principio que me permitieran llevarle un libro son personas acostumbradas al trabajo intelectual estar sin hacer nada es es una tortura también estar sin hacer nada para alguien que está acostumbrado a mantener su mente ocupada en cosas útiles es dificilísimo no nunca me aceptaron que llevara un libro ni siquiera un rosario pues para que arrasale un rosario él está sin hacer absolutamente nada o no sé lo que está haciendo ahora sí y bueno se ha sido general porque todo el mundo todos los familiares han expresado que ellos han insistido también en llevarles libros inclusive hay una que dice que llevó la biblia tampoco se la aceptaron me dijo que estaba pasando frío que por qué no le había llevado una colcha yo le había llevado una colcha me la devolvieron con posterioridad pero ya me aceptaron una manta pequeña muy pequeña la fiscalía ahora los acusa de conspiración para cometer delitos o para cometer menoscabo a la integridad nacional cuáles son las presuntas pruebas con las que la remiten a juicio a su yem Barahona Peltier la acusación consta un acta de de el allanamiento que hicieron en su casa y en los en los ítems que están ahí realmente no sé tratar yo no sé por qué no pusieron las las porras y las pailas de la casa pues porque solo a eso le faltó llevar como como evidencia realmente lo que consta ahí es de que encontraron unos VHS que encontraron disquets o sea cosas de tecnología vieja que estaban ahí guardados y algunos libros que simplemente se llevaron realmente y parte de las acusaciones están relacionadas a su a su a su libertad de expresión cuando mencionó la la crítica al gobierno de Nicaragua por su arbitrariedad entonces en eso constituyen sus fundamentos que realmente son vacíos y no no es un poquito irrisorio que es lo que que es lo que están haciendo en este sentido porque no constituye una acusación seria y realmente aquí en cualquier parte del mundo eso pudiera ser tipificado como un chiste pues realmente entonces nosotros observamos eso y lo calificamos como simplemente una medida de presión a la cual nosotros no estamos dispuestos a someternos pues nosotros ese tema entendemos de que no es un de que los procedimientos hasta este momento no han sido apegados al derecho a los derechos humanos y nosotros constantemente estaremos denunciando esta situación en la que se ven violentados los derechos de mi hermana y los derechos de nosotros como familiares tener acceso a ella a tener acceso de su hijo de su esposa de su mamá de sus hermanos de poderla visitar y poder constatar que ella está bien y que ella constate que estamos nosotros bien nosotros tenemos familiares que han estado en condiciones graves y ella no ha tenido conocimiento también tenemos familiares y personas que han fallecido de los cuales ella desconoce y eso a nosotros nos parece una actitud absolutamente cruel del gobierno de Nicaragua de tener a las personas detenidas sin acceso a información pública sin acceso a información del exterior para nosotros es irrisorio es inexplicable que estén realmente presionando a las personas que están detenidas y presionando a nosotros a los familiares sin que tengamos el acceso real a ella es cierto que se permitió una visita pero nosotros no sentimos de que hemos tenido realmente un acceso a ella no hemos podido realmente hacer derecho hacer uso del derecho nuestro de visitarla con frecuencia y constatar que ella esté bien el doctor Palet igualmente fue acusado de conspiración es algo irrisorio como dijo Peltier exactamente la acusación es un un mare magnum de ideas vagas sin aterrizaje porque jamás la verdad es que no se puede demostrarlo inexistente no existe delito alguno evidentemente no pueden probar que existe delito no hay elementos de convicción en la en la acusación los acusan de una serie de de hechos que no son delitos quisieron encasillar el ejercicio de sus derechos humanos dentro de tipos penales que no les son aplicables entonces es como lo dijo Peltier algo irrisorio no tiene sentido sin embargo por eso están siendo acusados y por eso están siendo retenidos y sin embargo se les ha mantenido la prisión preventiva a un montón de personas inocentes porque son totalmente inocentes e igualmente se les han duplicado los términos del proceso además de tener los 90 días de investigación se les han duplicado también los términos del proceso al calificarlo como complejo cuando no aplica para los delitos que están acusándose no aplica ni siquiera para los hechos que son el derecho de ellos el derecho humano de ellos de comunicarse de hablar de publicitar sus opiniones independientemente de ello los hechos que están acusando tampoco caben para son tampoco se les puede aplicar una tramitación compleja el objeto de la tramitación compleja es duplicar los términos nada más en el momento que fueron capturados la policía allanó sus casas y decomisó una serie de sus pertenencias a estas alturas se las han devuelto Peltier no no se nos ha devuelto absolutamente nada realmente no no es algo que que tampoco esperamos realmente yo creo que llegaron a limpiar la casa porque sacaron cosas que estaban también ya viejas de estar por ahí no 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 estamos preocupados por porque nos devuelvan los papeles que se llevaron lo que nos interesa es demandar que tengamos acceso frecuente a ella y que se le respeten sus derechos a visita su derecho a comunicación con su hijo su derecho a ver a sus hermanos a ver a su madre eso es lo que a nosotros nos interesa en la audiencia en la audiencia preliminar que estabas preguntando previamente consta por ejemplo en el acta a la cual tuvimos acceso de forma tardía que las audiencias se hicieron a las cuatro y media de la mañana es decir una 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 situación bastante compleja pues en ese sentido que nosotros no tuvimos acceso en la que se le nombró un abogado de oficio en efecto y nosotros hemos tenido que estar ahí tratando de maniobrar para poderle nombrar realmente la abogada que ella estaba decidiendo entonces nosotros aquí lo que nos interesa es destacar la necesidad de los familiares de ejercer su derecho a la visita destacar el derecho de mi hermana el derecho de todos los que están presos de que reciban sus visitas y que puedan realmente tener acceso a material de lectura a que nosotros tengamos garantías que sus medicinas les están llegando a que nosotros tengamos garantías que podamos realmente ingresarle complementos alimenticios que claramente estamos viendo que son necesarios y ahora vamos a analizar cuál es el sustento legal de los juicios que se están llevando a cabo en las cárceles del chipote y cuál es el soporte de las pruebas que ha presentado la fiscalía en su acusación por graves delitos penales contra la soberanía nacional conversamos con la doctora María Asunción Moreno especialista en derecho penal miembro de la alianza cívica ahora en el exilio y esto fue lo que nos dijo María Asunción estos juicios con acusaciones por delitos penales que se están llevando a cabo en las cárceles del chipote contra más de 30 detenidos tienen algún precedente en la historia jurídica de Nicaragua el hecho de que un prisionero no sea juzgado en una audiencia en un juzgado sino en un centro penitenciario en la cárcel o en un centro de la policía realmente esta es la primera vez en mi experiencia profesional estoy hablando ya de más de 25 años de ejercicio profesional que yo veo que se celebran audiencias en las presiones efectivamente esto probablemente se dio en otro periodo se habla de que ni en la época de Somoza se había celebrado pero desde que está vigente la nueva legislación del código procesal penal que realmente tenía como finalidad constitucionalizar la justicia y dar mayor garantía y transparencia a la administración de justicia desde el 2002 que fue aprobado el código procesal penal hasta la fecha no conozco un solo precedente en donde se hayan realizado juicios en las cárceles ¿Cómo puede la Corte Suprema de Justicia justificar que los jueces estén impartiendo justicia en un centro penitenciario? ¿Afecta esto la autonomía de la Corte Suprema frente a la propia policía? Está más que claro Carlos Fernando de que efectivamente en estos casos todos los operadores del sistema de justicia están subordinados a una sola orden de naturaleza política recuerda que estamos hablando de procesos políticos de juicios a políticos y juicios políticos que son dos cosas es decir se están enjuiciando a líderes políticos en la mayoría de los casos y estamos en procesos de naturaleza política en donde las personas están siendo privadas de libertad simplemente por disentir por elevar su voz y por realmente pedir libertad y democracia y creo que eso lo debemos de tener de fondo para cualquier análisis que queramos hacer en estos procesos la mayoría de los detenidos están siendo acusados por el presunto delito de conspiración y el delito de menoscabo de la integridad nacional el artículo cuatrocientos diez del código penal tipifica este delito como una especie de conspiración para fraccionar el territorio nacional dice para someterlo de manera parcial o total a control extranjero pero las pruebas que han presentado la fiscalía lo que haciendo es una presentación de opiniones comentarios en redes sociales comentarios en whatsapp se puede tipificar ese crimen en base a las opiniones que se le imputan a los acusados tal como como tú leíste el artículo cuatrocientos diez es muy claro al señalar cuál es la conducta típica y efectivamente la conducta típica lo que está prohibido en nuestro código penal es realizar actos que tiendan a menoscabar a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua cuando un ciudadano realmente lo que hace es ejercer su libertad de expresión efectivamente no estamos ante un acto típico que pueda encajar en el artículo cuatrocientos diez lo que nosotros hemos visto en los escritos de acusación realmente son unas totales inconsistencias e incoherencias no solo jurídicas sino inclusives de mínimo sentido de falta de mínimo sentido común cuando ves en las acusaciones la narración de los hechos que es una de las partes de la acusación te das cuenta que los hechos narrados ahí no constituyen desde ningún punto de vista actos que vayan dirigidos a fraccionar el territorio nacional o a poner parte o todo el territorio al servicio del dominio de un extranjero además habla de dominio extranjero me imagino que efectivamente están pensando en un país en otro país sin embargo lo que nosotros hemos visto en el ofrecimiento de las pruebas que están tanto en los escritos de acusación como en los escritos de intercambio de pruebas te das cuenta que ofrecen una serie de testimonios de realmente de agentes policiales y la gran parte del ofrecimiento de pruebas también tiene que ver con actas de allanamiento que todos conocemos que esos allanamientos realmente se realizaron en la mayoría de los casos sin órdenes judiciales por no decir que de forma absoluta en todos los casos sin una orden judicial y entonces lo que encontramos también son actos de convalidación de actos policiales entonces cuando en toda acusación los hechos deben describir lo que está tipificado en el código penal si es que estamos hablando de una acusación penal y lo otro es que las pruebas deben tener coherencia concurrencia con los hechos que estás imputando en estos casos lo que sí está claro es que las pruebas que se ofrecen no tienen nada que ver con los hechos que se narran y desde ahí el juez está obligado bajo su deber de tutela judicial efectiva de ejercer el control de legalidad y rechazar este tipo de acusaciones porque efectivamente cuando tú ves toda la lista de testigos que ofrecen porque mucha carga de estas acusaciones son ofrecimientos de testificales de agentes policiales que al final lo que van a hacer Carlos Fernando es repetir y testificar sobre los propios actos policiales que ellos realizaron en el allanamiento o en el levantamiento de las actas entonces ellos van a llegar a decir que estuvieron presentes en el domicilio que fue allanado y que recogieron esas actas entonces esto no hay no hay consistencia entre los hechos que se están imputando y las pruebas que se están ofreciendo evidentemente no hay pruebas que demuestren los hechos que están calificando pero aún bajo la ley 1055 y el código penal el que un ciudadano por ejemplo denuncie las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua que lo haga en el país que lo haga en un foro nacional que lo haga en un medio de comunicación o en un foro en el exterior o por el otro lado que diga que el que ha incurrido en ese tipo de violaciones es el responsable de las sanciones o reacciones que ha producido esa conducta de parte de gobiernos extranjeros eso puede tipificarse como menoscabo de la integridad territorial o como conspiración no a ver importante también hablar sobre el tema de la conspiración para después hablarte del tema del libre ejercicio de la libertad de expresión que generalmente en la ciudadanía está asociado al ejercicio de la comunicación y del periodismo pero realmente recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y consiste en que nosotros podamos expresar de forma libre nuestras ideas de cualquier naturaleza y más aún cuando se levanta la voz para hacer denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos que esto no constituye sin duda ningún fraccionamiento a la soberanía o al territorio de Nicaragua por eso te digo que los hechos que se narran en las acusaciones no son hechos típicos no son hechos que constituyan delito y mucho menos las pruebas que se ofrecen ¿qué es la conspiración según la tipificación del delito en el código penal? a ver la conspiración es cuando dos o más personas se reúnen para realizar un acto típico es decir dos o tres personas dos o más personas pueden ser muchas más se reúnen planifican realizar la comisión de un delito cualquier delito ¿eso qué quiere decir? por eso te iba a comentar nosotros estamos viendo acusaciones en donde se acusa a más de una persona por los delitos de conspiración provocación y proposición importante porque además la acusación no solo te dice conspiración te dice que también hay provocación y también hay proposición para cometer el delito de menoscabo a la integridad nacional sin embargo hay acusaciones también y eso lo tiene ya es de dominio público en donde se acusa a una sola persona por conspirar contra el menoscabo contra la integridad nacional es decir desde ahí estás dándote cuenta que la acusación no tiene ni el mínimo fundamento legal ni la mínima base legal porque efectivamente para conspirar necesitas como mínimo tener dos personas y además necesitas demostrar que hubo un plan porque además es un delito doloso es un delito intencional en el que las personas se reúnen para conspirar y para planificar la comisión de un hecho y de tal forma que lo que hemos visto en las acusaciones es que por ejemplo hay casos concretos como el de Miguel Mendoza en donde solamente se acusa a Miguel Mendoza por conspirar eso es técnicamente desde el punto de vista jurídico insostenible porque nadie conspira consigo mismo nadie propone nadie se propone a sí mismo ni nadie provoca la comisión de un delito consigo mismo desde ahí desde el sentido elemental del sentido común te das cuenta que no tiene ninguna base legal este tipo de imputación si estos juicios no tienen base legal y como ha señalado responden al patrón de un juicio político ¿cómo se deshacen las consecuencias de un juicio político? mira yo como profesional del derecho siempre digo que el análisis jurídico penal de todos estos procesos lo que hace es desnudar y poner en evidencia que estamos ante un juicio político que no tiene la mínima base legal y que por lo tanto si se resolvieran en el ámbito jurídico deberían de declararse procesos nulos son procesos nulos desde el inicio desde el momento en que fueron detenidos sin ningún tipo de orden judicial en adelante este es un proceso que viene en una cadena de nulidades y que sin duda hasta este momento lo que tendría que terminar es con la declaración de unos procesos de nulidad de estos procesos y como como los procesos no se han hecho legalmente hablando también tendrían que tener algún tipo de salida política pero ¿cuál de salida política? esta salida política solamente la puedes encontrar en la democracia en una democracia en donde se va a respetar el estado de derecho y en donde se declararía nulo estos procesos de hecho yo no veo de forma fáctica de que puedan realmente cerrarse estos procesos políticos estamos hablando de procesos de persecución política de criminalización de la disidencia y eso sin duda pues yo como profesional del derecho creo que tiene una salida jurídica que es la políticamente correcta que es la declaración de nulidad de todos estos procesos y ahora nos dejamos con la caricatura animada y comentada con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente espero de todo corazón que se estén cuidando de la terrible pandemia de COVID-19 porque cuidarse ustedes es cuidar también a los suyos vamos al dibujo de hoy la dictadura ha comenzado a abrirles formalmente procesos a los secuestrados políticos delitos absurdos rebuscados inventados tan inexistentes como el buen gusto de la compañera Rosario pero no es solo que sean como todos sabemos juicios injustos e inventados es que además esto es más obvio que la alopecia del dictador y no hay gorra de policía o fiscal que pueda ocultarlo eso pasa cuando la gente que te ha quedado a tu lado son aquellos que aprobaron sus clases tirando morteros con un eno los que entraron por la argolla del primo del vecino de la querida del funcionario pero que tienen de profesionales lo que tienen a Julia Guido de simpática o Paco Díaz de buen porte y claro las consecuencias son acusaciones sin pie ni cabeza que parecen más guiones de mala comedia mexicana que otra cosa y no les exagero como prueba de ello déjenme mencionarles apenas algunas de las pruebas presentadas en estos procesos que fueron decomisadas por la policía en sus ilegales secuestros y asaltos una laptop marca iphone no no se rillan como dirían ellos mismos así dice el texto una laptop marca iphone un cd de michael bolton una hoja de papel con la leyenda alianza cívica por la justicia y la democracia un videocassette de viajes y cumpleaños el colmo pues hasta unos tweets de miguel mora y miguel mendoza ambos que como periodistas micas ciudadanos seres humanos tienen total derecho a expresar sus opiniones y análisis fueron presentados como fruto del patrullaje cibernético en serio en serio que dan risa de lo público que hicieron los señalados no hay nada que constituya verdadero delito de lo privado que encontraron tampoco digo que tengas un cd de michael bolton prueba a lo sumo que tenes un cuestionable gusto musical pero si eso fuera delito todos los fans de gustavo leitón estarían presos por conspiración para menoscabar la integridad nacional en fin que si ya de todos modos sabíamos que estos juicios son una total farsa al conocer las tales pruebas que lograron conseguir no en un día ni una semana sino en tres meses enteros de estar hurgándole la vida privada de esta gente al contrario de lo que la dictadura pretendía con ello más bien se confirma la inocencia de los imputados y la ridiculez e ilegalidad de estos circos judiciales nadie dentro o fuera de Nicaragua va a creer que se hace justicia al secuestrar enjuiciar y condenar a un preso político por tener un periódico del diario a la prensa de fecha del 5 de abril de 2021 como reza una de las acusaciones libertad para todos los presos políticos libertad para Nicaragua libertad para pensar expresarse e informarse como seres humanos que somos viva Nicaragua Libre así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 302 mil suscriptores en youtube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero a los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad para que mañana tengamos 400 mil y 500 mil suscriptores síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 recuerden que el próximo viernes estaremos en la edición especial de confidencial radio que ahora se transmite a las 9 de la mañana en facebook live y en youtube de confidencial y en el podcast de spotify regresamos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en nicaragua si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube necesitamos tu apoyo en confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad